Y es por eso que existe la Asociación Comunicacional y Cultural La Moquitera. No es solamente la radio, hay de todo. Hay también una biblioteca en Ciernes que estamos tratando de que por fin la podamos poner en ejecución. Pero para hacerlo dependemos exclusivamente de ustedes. ¿Son ustedes los que hacen que podamos cumplir un sueño que es de la comunicación popular? Para nosotros es un honor y un placer estar colaborando y formando parte de la organización de La Peña. Porque entendemos que es una lógica y una contribución en la lucha de un montón de territorialidades. Que en este sentido vienen de alguna manera a juntarse. Que tiene que ver también con la lógica del trabajo para nosotros de un montón de compañeros y compañeras. Que han estado participando y tocando, interpretando sus músicas. Pero al mismo tiempo con un sentido en un día que tiene una trascendencia vinculada a la lucha por el agua. A la soberanía nacional. Y un día de una emocionalidad distinta también por el fallecimiento de Ebe de Bonafini. No puedo dejar de mencionar lo que ha ocurrido hoy. Se nos fue la Ebe de Bonafini y para creo que todos, todas, todes es un día complejo hoy. Bueno, comentarles también que este mes, el mes de noviembre, para nosotros también tiene un significado especial. Porque es el mes de la música, que es algo que está sucediendo. Y que para nosotros tiene una importancia en relación a poner de manifiesto todas las actividades vinculadas a la cultura y al quehacer, digamos, musical. Que para nosotros tiene la provincia como un polo cultural importantísimo en el sector. En ese sentido, resaltar y poner en valor el trabajo de los músicos y las músicas. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos. Soy Fernando Álvarez, miembro ya de la asociación desde el 2010 que estoy en la asociación, ya 12 años. Y junto a mí está... Lali Saldívar, bueno, integrante nueva de La Mosquitera. Muy feliz aquí de transitar esta peña de los Pueblos Libros. La verdad que lo que significa es básicamente volver a sentar las bases para poder generar un espacio de convivencia comunitario. Donde nos encontremos, donde le pongamos un poco de buena onda a este contexto que a veces se nos hace tan difícil. Acá tenemos a compañeros de Coreme que están siendo, sí, perseguidos, digamos, que no pueden ejercer su dignidad laboral. Y la idea es de todas estas tristezas hoy, con un día triste porque se nos ha ido Ebe de Bonafini. Pero más allá de esa tristeza, la idea es generar alegría y tener en cuenta que siempre la esperanza empieza con un acto de cultura popular y entre todos. Yo, como para iniciar la charla, les puedo decir que últimamente hemos usado un refrán que dice que lo que no te destruye te fortalece. Y es lo que nos está pasando a nosotros. Gracias a Dios hemos salido a vivir y poder subsistir a esta lucha de ya más de hace tres meses que llevamos. El generar trabajo en colectivo, en conjunto, construir redes. Hay una gran feria popular en la que participan artesanos, artesanas, músicos, músicas, gente que se arrima a participar de La Peña. Así que con grandes expectativas y disfrutando este momento. Pero bueno, también como transitando luchas, transitando momentos complejos en nuestra provincia. Y bueno, con un día que es difícil para nosotros. Seguro, pero más allá de eso, siempre recalcando que la lucha que se pierde es la que se abandona. Así que esto es básicamente eso. Junto a Giramundo, obviamente, y a muchas organizaciones que estamos transitando al mismo camino. Así que es encontrarnos y pasar un buen momento. Nada, eso, salud por eso, por el encuentro, por los momentos compartidos, por tejer redes. Porque se sume más gente, porque se está sumando gente como la Lali, como el Uli, como un montón de pibes. Y eso también es lo que nos da fuerza para seguir para adelante. Estamos muy contentos porque además hemos podido articular junto a Giramundo también, Giramundo TV, la lucha por conseguir los 50 años de prórroga para los fondos específicos para el fomento, para los institutos de fomento de la cultura. Y eso es obra de la movilización, de la organización y de la lucha. Seguramente tendremos otros caminos que recorrer juntos, pero bueno, acá estamos.